Música Señores, ya estoy aquí, a donde me trajo el viento Y no pienso retirarme, hasta que logre mi intento Aquí encontré a la mujer, que robo mi pensamiento Aquí la tengo a mi lado, y ahora mismo se lo digo Será mañana o pasado, o cuando Dios lo permita Pero por esta les juro, tiene que dormir contigo Música Con una pena muy grande, que traigo por compañera Andando de feria en feria, pasándola a mi manera Y aunque sea por poco tiempo, he de lograr que me quiera Cuando los rayos del sol, me sorprendan en sus brazos Tendrás tu cara morena, toda cubierta de besos Que te dejo de recuerdo, porque yo me voy muy lejos Y aunque sea por poco tiempo, he de lograr que me quiera